Hola, soy Víctor Arauz. Estamos trabajando en la película Agujero Negro, donde mi personaje se llama casualmente Víctor. Soy un escritor ahí que estoy en un proceso medio complicado de adaptación y de búsqueda. Si quieres contribuir a nuestra película Agujero Negro, pues puedes hacerlo. Y también puedes ayudarnos compartiendo este video para que la película llegue a su financiamiento completo.